¿Qué es la mosca solar o negra? No es una especie que podríamos calificar de invasora porque no parece que afecte negativamente a ningún tipo de ecosistema. Se alimenta de sustratos orgánicos en general y hay una prometedora industria, prometedora que haya realidad, sobre todo en el sureste asiático de cría de esta especie y venta de huevos a todas partes del mundo. También en Norteamérica se está estudiando con intensidad. Particularmente las he criado en el laboratorio y he de decir que es muy sencillo criarlas. Básicamente solo tienen que tenerse en cuenta dos aspectos principales. Hay otros factores también importantes, pero sobre todo dos factores. Uno, que es la temperatura. Se trata de un insecto tropical, por tanto va a necesitar una temperatura alta. Esto se consigue en un laboratorio fácilmente con cables o mantas calefactoras térmicas que pueden mantener esa temperatura en torno a 28 grados de manera idónea que necesitan los adultos para producirse. Lo segundo, que se han hecho muchos estudios al respecto, es la luz. Si tienen la posibilidad de recibir luz solar directa, algo que en España no resulta especialmente complicado y en muchos países latinoamericanos, pero que sí puede ser un problema en muchos países de Norte de Europa, es necesario colocar luz artificial adicional. Concretamente, luz blanco azulada de cierta intensidad y al menos con un fotoperiodo de 8 horas. Hay muchos estudios al respecto sobre la influencia de la luz. Incluso se han utilizado distintos tipos de lámparas, leds, incandescentes, etc. La luz blanco azulada con leds parece ser muy conveniente. Pero hoy os vengo a mostrar un estudio que analiza otros aspectos que son también muy interesantes en la cría de este insecto y es como separar precisamente las pupas de las larvas. Se distinguen fácilmente por su color. Las pupas o el estado de prepupa es de color oscuro, mientras que las larvas del sexto estadio larvario, se considera que hay unos 7 estadios larvarios, son de color claro. Tanto el estadio 6 como el 7, que sería el prepupa, son fáciles de diferenciar por el hecho de que tienen un pequeño estilete al extremo, que vamos a ver en este trabajo que ahora os menciono. Viene una fotografía, ahí veis, como el estado de prepupa abajo sería el que habría que separar porque de ahí pasa al adulto. Entonces es muy interesante las explotaciones, básicamente en condiciones ideales, este animal completa un ciclo en 44 días, lo cual imaginaros a cabo del año la cantidad de ciclos que supone eso. Es realmente interesante este insecto. Entonces es muy interesante las explotaciones, bien sea en una pequeña explotación local o en una gran industria, pues el poder separar el estado de prepupa para poder llevarlo a otro habitáculo y ahí que emerjan los adultos. Mientras que la pupa puede criarse sin ningún problema en bandejas, no hace falta cubrirlas, pero eso sí, en el momento en que llega el estado de prepupa tienen una conducta totalmente distinta, tratan de escapar del sustrato. Entonces estos autores han utilizado esta costumbre, pero ahora explicaré por qué esta costumbre. Hay que entender la ecología de este animal. La mosca soldada en la naturaleza se alimenta de carroñas principalmente. Esto significa que los adultos ponen los huevos en cadáveres. Inmediatamente las larvas cuando emergen de esos huevos y van buscando, es importante también decirlo, los adultos van buscando pequeños huecos, pequeños huecos en el cadáver para colocar los huevos, e inmediatamente la costumbre de la larva nada más emerger del huevo es migrar hacia dentro de esa carroña y alimentarse de los tejidos de dicha carroña, que evidentemente está úmida. En el momento en que ese animal va a pupar, su costumbre es salir de la carroña, es decir, huir del sustrato y transformarse en adulto. Para poder huir del sustrato, caería en el suelo, desnudo, pues se queda en un estado totalmente inmovilizado y de ahí se entiende que adquiera este color oscuro para mimetizarse con el suelo, que tendrá, como es zona de selva tropical, alto nivel de materia orgánica. Por tanto, la pupa adquiere un cambio de color y de conducta. Esto es muy importante en la crea de insectos, entender la ecología, porque de esa forma nos quedan muy claros algunos desarrollos que se pueden utilizar. En este trabajo también me pareció fantástico, Do it by yourself, labor locomotion in the black-solid fly and the elephants with a novel self-arvesting method to separate pre-pupae, de unos italianos de la Universidad de Parma. Me ha parecido un trabajo sensacional por la simplicidad y la forma de estudiar que tiene este problema, que puede ser muy fácil de solucionar con el diseño que han hecho estos autores. Vamos a explicar un poco de qué consiste. Primero ya hemos explicado la diferencia entre pre-pupa y pupa, y ahora vamos a analizar, ellos lo hacen con análisis de vídeos, y prueban distintos tipos de iluminación. Sin luz, sin luz y manta térmica a 32 grados, con luz ambiental, con luz ambiental y manta térmica, con una luz fría blanca, con una luz cálida blanca o con luz infrarroja. Lo que ellos observan es que la diferencia de movimientos es muy clara, como veis ahí, entre el estadio 6 de pupa, perdón, de larva, a la izquierda, fijaros en los ciclos de movimiento, y a la derecha. Estos son movimientos, patrones de locomoción en los ejes X y Y de desplazamiento de una serie de análisis de vídeo que ahora veremos detalladamente. Lo interesante también es que han analizado, como veis ahí, la curvatura, a la izquierda tenéis el estadio 6 larvario, a la derecha la pre-pupa, la curvatura que hace el animal, cómo se arrastra, cómo se mueve, para poder inferir un poco que esa diferencia de movimientos se debe precisamente a que, en el caso del estadio 6 larvario, estaría dentro de la carroña y la pre-pupa saldría de la carroña. Por tanto, necesita trepar la pre-pupa. Y esta es clave para entender lo que han hecho a continuación. Luego, también comparan el sustrato húmedo, altamente húmedo, con humedad media o con baja humedad. Esto es importante para la mosca soldado. La mosca soldado necesita alimentarse en un sustrato húmedo. También se puede utilizar para desecar. Por ejemplo, hay vídeos en internet en el que se puede comprobar cómo se alimentan directamente de residuos de heces de cerdos en intensivo y, claro, transforman un líquido apestoso y mal oriente y, de alguna forma, con una consistencia similar a un yogur líquido, lo transforman en el compost sólido de mosca soldado, que los que hemos criado esta especie sabemos muy bien cómo es, que tiene un olor muy característico, no desagradable, pero tiene un olor bastante característico. Bueno, estos gráficos, en los que nos muestran el número de larvas jóvenes respecto a pre-pupas, indican, como veis aquí en el cursor, que el medio húmedo y con luz de seis lux sería el que nos permitiría separarlas con alta eficiencia. Bien, ahora vamos al diseño del sistema que en el gráfico queda, si nos fijamos con cierto detalle, queda claro, pero voy a explicarlo un poco porque me ha costado entenderlo. Es sencillo, pero el gráfico que hemos usado no es demasiado claro. Quizá hubiera sido mejor una fotografía del propio dispositivo. Pero bueno, imaginar una caja simplemente en el que se coloca sustrato en un lado, como veis ahí en marrón, descubierto, y se pone un pequeño cajón en el lado derecho. Ese cajón debajo tiene una ranura de un centímetro que va de lado a lado en el extremo de la caja. Y hay, obviamente, un espacio en el cajón. Dentro del cajón no hay sustrato, se coloca fuera. Entonces, como la pre-pupa quiere huir del sustrato, lo que va a hacer es desplazarse por el cajón y caer por esta ranura. Bueno, vamos a ver ahora los diseños de vídeo que estos autores ponen en el material suplementario de su artículo. Ha parecido sensacional. Vamos primero a ver el que ellos llaman el test de disturbancia. Es decir, para explicar la diferencia de conducta entre el estadio 6, ahí lo veis, ese es el estadio 6, se le toca con una pinza, se queda momentáneamente parado, muy poco y sigue caminando. La larva en un estadio 6 no necesita inmovilidad. Sin embargo, la pre-pupa, como veis, al tocarla se queda quieta, no se mueve. Es una adaptación, evidentemente, para evitar la depredación. Imaginemos que ha salido la carroña y en cuanto ve una vibración en el suelo o un movimiento que se acerca a algún animal, se queda quieta. Pasado un rato bastante largo, volverá a moverse, como veis ahí. Cuando ya pasa el peligro y no hay disturbancia, no hay ruido o no hay ningún tipo de vibración en el suelo, en el sustrato, sigue moviéndose buscando un lugar donde esconderse para transformarse en adulto. Me parece fantástico el ingenio de estos autores para analizar este tipo de conducta y aplicarla al método de separación de pre-pupas y larvas de estadios 6. Patrón de locomoción. Fijaros el patrón de locomoción como con ese estilete, que es la boca en definitiva, una boca con ganchos, como veis, se va desplazando, agarrándose con la boca, es decir, como muerde, como si mordiera, y se va agarrando. Va moviéndose por lo que sería el movimiento de los distintos segmentos corporales. Ahora fijaros en la pre-pupa. Es más bien que se impulsa desde atrás, es decir, si os fijáis, antes arrastra, vamos a verlo otra vez, antes arrastra, o sea, tira de la boca, vamos a verlo, porque cuesta un poco darse cuenta, el estadio 6 de larva. Fijaros que no se impulsa prácticamente con la parte final, sino que más bien se agarra con la boca y tira. Esto sería lógico hacerlo dentro de la carroña en la que estaría el animal. Sin embargo, si he salido de la carroña, no tengo donde agarrarme. Por tanto, debo impulsarme tanto con la boca, que más bien me sostiene, pero no me agarra, como con el hecho de que me curvo mucho más. Es decir, que la pre-pupa tiene mayor capacidad para moverse fuera. Y finalmente vamos a ver la trampa tan sencilla, funcionando, de separación de pre-pupas y larvas de estadio 6 o inferior y ahí veis como lo que sale por la trampa y aquí se llama fotografía desde abajo. Lo que sale por la trampa es pasar a la trampa. Es básicamente el diseño de este sistema de manejo de las larvas y pupas de moscas humanas. Bueno, nada más. Espero que os haya parecido interesante. Es simplemente para que una vez más quede constancia que la cría de insectos, el potencial que tiene es un terreno a mí me parece apasionante para establecer una economía circular. No solamente poder utilizar los residuos que nos están generando problemas cada vez más en los países industrializados y en otros, pero sobre todo en los países industrializados en los que la superficie agraria se va reduciendo y aumenta la actividad industrial, necesitamos mecanismos reciclados residuos porque cada kilogramo que nos reciclemos de basura orgánica son 0,8 metros cúbicos de gases de efecto inmunológico. La mosca soldado es una especie que es muy prometedora. En España se reúnen condiciones ideales para explotarla y no es una especie, hombre, es exótica en origen, pero se encuentra ya distribuida prácticamente por todas partes. Yo las he visto en el suroeste en la región de Extremadura, las he visto en verano en cerca de basureros y en acúmulos de compost, etc. se ven con relativa facilidad. Le va el calorcito, le gusta el... sobre todo en verano, lo vamos a ver, pero en condiciones intensivas la podemos explotar durante todo el año. Por tanto, bueno, esto de la separación de pupas y larvas de estadios finales es un hecho fundamental para poder manejarlas. Así que es muy interesante el trabajo. Espero que os haya gustado. Un saludo y si os gusta este vídeo darle al link y nos vemos en otra encena. Chao.